¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Yesenia Huella, soy estudiante de la Universidad Técnica de Ambato de la carrera de Turismo y Telería del séptimo semestre. Y este día viajaremos a la costa sur de la provincia de Manaví, donde les daré a conocer acerca del Parque Nacional Machalilla. Si quieres saber acerca de este parque nacional, acompáñenme hasta el final de ese recorrido. Y sin más preámbulos, empezamos con este video. Este parque es una de las primeras áreas protegidas del país. Su declaratoria temprana fue en el año de 1979. Revela que ya en los inicios del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, se reconoció la importancia de la zona y la urgencia de proteger sus ecosistemas, los bosques secos y semisecos, los ambientes marinos y costeros del sur de Manaví. Su nombre proviene de la cultura machalilla, una de las culturas prehispánicas más importantes de la región litoral. Además, que habitó en esta zona durante 800 años, 1800 años antes de Cristo a 1000 años antes de Cristo. Además, dentro del parque y en las zonas aledañas, hay sitios arqueológicos de varias culturas, desde Valdivia hace más de 5000 años, hasta la cultura manteño huancabilca hace 500 años. Sin embargo, es un parque lleno de vivencias de los antiguos pobladores de Manaví. El área protegida incluye playas, varios islotes cercanos a la línea de la costa, como salango, horno de pan, sucre, pedernales y el sombrerito, y también la célebre isla de La Plata. El Parque Nacional Machalilla fue creado el 20 de noviembre de 1979. En cuanto a su extensión, es una de las áreas más protegidas y más extensas de la costa ecuatoriana y comprende dos zonas, una terrestre con 56.184 hectáreas y una marina con 14.430. Está ubicado a la costa sur de la provincia de Manaví, en los cantones de Jipijapa, Puerto López y Monte Cristi. Su rango altitudinal va de 0 a 840 metros sobre el nivel del mar. En cuanto a su topografía, está formando parte del corredor hidrogeográfico de la cordillera de Chongong, Colonche, cuyas cadenas montañosas se elevaron durante el oligósito. Las masas de aire marino producen humedad, además la temperatura media anual fluctúa entre 23,5 a 24,5 grados centígrados. Sin embargo, se muestran diferencias de climas, como tropical árido desde la desembocadura del río Buenavista a su cálido premontano sobre los 840 metros en los cerros Perro Muerto y Punta Alta. La precipitación media anual es variable y oscila entre 161 a 1.120 milímetros. En cuanto a su hidrografía, los principales drenajes son los ríos Jipijapa, Zalaite, Seco, Buenavista, Piñas, Ayampe y Punteos. Dentro del Parque Nacional Machalilla podemos encontrar varios tipos de vegetación como es del Bosque Semidecido de Tierras Bajas, Bosque Desivo de Tierras Bajas, Matorral Seco de Tierras Bajas, Bosque de Neblina Montano Bajo, Bosque Semidecibo, Pie Montano y Matorral Seco de Litoral. En cuanto a la flora, la riqueza florística del Parque Nacional Machalilla es muy importante por su abundancia y endemismo. En el año de 1998 se registraron 150 especies endémicas en la zona y hoy en día se puede mencionar la existencia de porotillo, muyuyo, caala, ébano, barbasco, vainillo, matapalo, sebastián, bromelia, jalamana, coquito, pechiché, frutillo, seca, entre otros. La diversidad zonística del Parque Nacional Machalilla en las áreas marinas y terrestres está representada por 81 especies de mamíferos, 270 especies de aves y 143 especies de peces. En cuanto al turismo, el Parque Nacional Machalilla es una de las áreas protegidas continentales más visitadas del país, lo cual se relaciona sobre todo con la temporada de avistamiento de ballenas. Además, se puede realizar actividades como fotografía, caminata, paseo en bicicleta, campamento, natación, paseo en canoa, buceo de superficie y buceo de profundidad. Hemos llegado hasta el final de este recorrido. Si te gustó, no te olvides de darle like y suscribirte a mi canal. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.